Entonces, vean que realmente ya empezó lo que se ve allá, en la universidad, donde esto es algo, pero la caída está aquí, claro, la caída no está aquí, esto es una tabla, esto es un mecanismo, un paso uno, paso dos, tuve una receta de cocina, pero hay que entenderlo del estudio, el signo es el por qué lo estás haciendo, cuando tienes clara la teoría de por qué lo estás haciendo, ya esto es un jamón, pero eso, cuando paso el uno, que si mínimo con un múltiplo que se suman las fracciones, bla bla bla, ahí es donde está el detallito, ¿sí? ¿Copia entonces? ¿Fuego claro? Lo que no me queda claro es que allá cuando agarras el dos y el tres positivos, es por las raíces, ¿no? Son las raíces que son los valores que hacen cero cada una de las otras. ¿Por la resolvente o...? O cualquiera de los metros. Si tú lo haces por la resolvente, ya te da el dos y el tres. Voy a borrar este pedacito que vamos a hacer énfasis. Si tú haces la resolvente, que por si acaso, menos b, menos raíz cuadrada, b cuadrada, menos 4, a, 6, 2, a. Donde a sería 1, b, menos 5 y 6, el 0. Esta opada en la te va a generar dos resultados, x1 y x2. Y un resultado con el signo positivo y el otro resultado con el signo negativo. A nivel de repaso. x1, si haces la cuenta, te da 2. Y x2 te da 3. Pero cuando tú quieres, ya con las raíces, factorizar el polinomio para poder hacerlo, así. Nada. Pasa esto para acá. Te queda así, ¿cierto? Pasa el tiempo acá. Te queda así, ¿cierto? Aquí están los dos términos. ¿Ok? Y estos son los términos que tú, plan, pum, multiplicas. De una vez. Si lo haces por la resolvente. ¿Ok? Y mira que está, los términos que están, y serían las raíces los números que conseguiste. ¿Ok? Entonces, es importante, acaba de destacar, y ahí es una de las cosas que cae, gracias por la pregunta. Que los valores que van aquí en la recta real, en el cementerio, son las raíces de cada uno de los términos. Es decir, el número que lo hace 0. Hay gente que agarre y pone ya menos 2 y menos 3. Es donde hay que ir y equipar. O sea, agarre y pone menos 2 y menos 3, y ya aquí la solución, pone menos 2 y menos 3 y listo. Ya son los números. ¿Y acá? Bien. Bien. Es decir, 1, x al cuadrado, más x menos 2 sobre x menos 1, mayor que 1. Antes de hacer todo ejercicio, sepan, siempre analiza qué carajo tienes en tu mano. Y qué es lo que necesitas. Ahora, en este caso tengo un cociente del lado izquierdo, una división de dos polinomios en el numerador en el numerador del denominador, en el denominador en el denominador en el denominador. Ya de por sí, por tener una inequación y tener variables en el denominador, jamás se pasa esto multiplicando por acá. Segundo, yo quiero que el resultado de esto me dé mayor que 1 Y eso lo voy a dejar ahí de énfasis porque capaz yo borro algunas cosas pero eso es importante Que tú pases todo para yo te dé cero aquí es una cosa Pero tú estás buscando para el ejercicio inicial que el resultado te dé mayor que 1 Entonces vamos a ver qué valores de x de una recta de números que son infinitos me sirven ¿Cuáles puedo usar yo para que el resultado de esto cumpla? Entonces el mecanismo es el siguiente, no puedo dejar que aquí haya ningún valor ¿Por qué debo el cero de este lado como les he dicho? Porque es más fácil decir que para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo ¿Sí? Para el 1, para la derecha es positivo pero para la izquierda hay un pedacito positivo Que está entre el cero y el 1 y después está el negativo Entonces no hay esa brecha del signo bien definida, ¿de acuerdo? Bueno, cuando dices que no puedo en una negociación cambiar términos Se refiere a términos que estén sumando y multiplicando únicamente O sea, ¿por qué yo sí puedo pasar el 1 y no cambiar el signo? Porque queda igualado a 0 No, yo no estoy pasando el 1 ni multiplicando Claro, de una vez dices que para simplificar los métodos de los signos Había que pasar el 1 para dejar un cero al otro lado, ¿no? Para poder hacer marcar la brecha ¿Y cómo pasó eso? Me imagino que no está en la derecha Correcto, pero es porque sumando y restando se pueden pasar y no enterar el signo en una ecuación Lo que le altera fue mucha explicación y dice que no hay un método Y eso son negativos ¿Cómo si son negativos? Pero no, bueno, así estamos Lo único que altera el símbolo de la desigualdad Es si tú vas a pasar multiplicando o dividiendo un número que es negativo Eso lo vimos ayer con el menos 14, claro Que pasó un dividiendo y ese menos 14 al pasar dividiendo por ser negativo Voltea el sentido de la desigualdad ¿Ok? Es la única condición Ahora, todo lo que esté del lado derecho Tú lo estás pasando al otro lado Como cuando algo suma y pasa restando O cuando está restando pasa sumando Además multiplicando y dividiendo Porque si yo digo, no, el 1 está Lo voy a pasar dividiendo Ah, bueno, sí, bueno Vamos a poner el 1 aquí Pero ¿qué queda aquí? Un 1 Porque no existe nada ¿Sí o no? La idea es que aquí quede un 0 Y la única forma de que aquí quede un 0 Es agarrar ese 1 Y llevártelo para acá Por encima Porque le estás quitando todo a lo que está al lado derecho Que de hecho, matemáticamente no es Por si acaso Eso es algo, como le dicen por ahí Malablarismo No es que tú lo pasas restando y me lo pasas sumando No, tú hagas una inequación Al final lo que tú le estás haciendo Es bueno, yo no quiero un 1 aquí Yo quiero 0 Bueno, déjame restar 1 de este lado Y para que se mantenga la condición Déjame, tengo que también restar 1 de este lado Entonces, 1 menos 1 es 0 Y aquí te queda esta expresión Pues menos 1 aquí Que uno después le dice Ah, no, el 1 pasa a restar No, al final lo que tú estás haciendo Es como tú no puedes alterar una inequación Lo que haces en el lado derecho Lo haces en el lado izquierdo Entonces, para que te dé 0 Restamos 1 También tengo que restar 1 de este lado ¿No? O sea, esa es la explicación Digamos, formal del porqué Ahora Ya sabemos que Nos queda esta expresión Menos 2 sobre X menos 1 Esto ahorita es innecesario Menos 1 Mayor que 0 ¿Sí? Yo necesito ahora Ya que esto está 0 a la izquierda A la derecha Yo necesito ahora que esto Sea una sola fracción Y factorizada Es donde viene El álgebra de esto Entonces Como yo tengo aquí menos 1 Es lo más fácil Que es lo que le llaman La suma cruzada La suma es la regla cruzada Este numerado por el denominador del 1 Que sería 1 Este por este Entre la multiplicación De los denominadores ¿Cierto? ¿Cómo quedaría esto? Vamos a ponerlo aquí mejor Un solo denominador Donde se multiplica X menos 1 Por el 1 ¿Eso sería igual a qué? X menos 1 Ahora Este por 1 Queda intacto X al cuadrado Más X menos 2 ¿Sí? Concha de mango De la gente Cae El menos Multiplica Al resultado De este por este 1 por X menos 1 Aquí sería X menos 1 ¿Cuál es el error? Tú haces esto Y le pones menos a la X Y se te olvidó Este menos por este menos Y de ahí Ya Se cayó el resto de la X Entonces pila con esto Y ahí queda mayor que 0 Al multiplicar los signos X menos X al cuadrado Más X menos 2 Menos X más 1 X menos 1 Mayor que 0 Y aquí mismo lo voy a agrupar Observen que X positiva con X negativa Se nula ¿Cierto? Sí Y menos 2 más 1 Me quedo como resultado Menos 1 Por lo tanto En el numerador tendría X al cuadrado Menos 1 Lo hace ahí mismo X al cuadrado Menos 1 Y ahí es donde viene La malicia La malicia es el asunto Yo puedo factorizar esto Usando una resolvente Si quiere Donde A es 1 B es 0 Que no está Y C sería menos 1 Pero esto Si el 1 Al cuadrado al final Es igual a 1 Es un producto notable Tengo la diferencia De los cuadrados Esa es la suma Por la diferencia El A más B Por A menos B Del álgebra Por lo tanto Esto acá Sería entonces X más 1 Por X menos 1 Y aquí voy a tener El caso que tú me estás Diciendo Ahora Como yo tengo Esta expresión Vean que cualquier valor Que yo tome de X En una recta real Menos infinito Más infinito Cualquier número El número que tú tomes Cuando lo sustituyas Dentro de las X El resultado Que me va a dar este pan Va a ser el mismo Que me va a dar este pan Si o no Y ese número Va a estar multiplicando En el numerador Y ese número Va a estar en el denominador Y ese número Al final Si es positivo o negativo Va a tener el mismo signo Y el mismo valor Y se va a cancelar siempre Él no va a influir En el signo En lo absoluto Por ello Tú desde un principio Al tenerlo Ya multiplicando Factorizado Tú puedes Anularlos Y solamente te quedaría X más 1 Mayor que 0 Entonces Al quedarte X más 1 Mayor que 0 Se salvaron del cementerio Para este ejercicio Debido a que Sencillamente El 1 pasa negativo Para allá Y X Mayor que Minus 1 ¿Qué significa eso? X El valor de X Si tú agarras cualquier número Que sea mayor que menos 1 Te sirve Para que este resultado Sea mayor que 1 siempre Entonces mira que Cancelándose los términos Porque son iguales Te sirvió Para sencillamente Tener un despeje Y te ahorraste el cementerio ¿Sí? No se preocupen Que el que sigue Sigue Bueno Ya se estudió No hay que excluirme El 1 del denominador Para que no haga 0 ¿Cómo? No hay que excluir El 1 del denominador Vamos Vamos para allá Ahora Eso es una acotación Importantísima Que él acaba de hacer Y aquí Lo que le estoy diciendo Que estoy Quitando En este caso Lo que es el cementerio Para tener este valor Resulta Que X mayor que menos 1 Y eso lo vamos a hacer ahorita Colocando la recta real Y siempre les recomiendo Que lo hagan Sería En este caso Voy a dejar el elenunciado allí Y voy a hacerlo aquí El elenunciado Para tenerlo Vean que Esto es lo que yo tengo Al principio Esto Tú siempre tienes que tenerlo Al menos Vamos a pasar la recta real Nos dio X mayor que menos 1 Tú dices Si aquí está el menos 1 Serían todos los valores Que estén De aquí Para allá ¿Sí o no? Mayor que 1 Significa Abierto aquí Con Normalmente Hay las notaciones Que hacen esta Y esta es la que uso yo O le pones un paréntesis Ahí Apuntándomela ¿Sí? Pero aquí el detalle Que por cierto Si lo dejas así La solución Sería Desde menos 1 Abierto Hasta infinito positivo ¿Cierto? Pero tú lo que tienes Es este Por eso es importante Y quería dejar el enunciado ahí Por eso es importante Que tú lo que tienes aquí Es esta expresión Y en esa expresión Si yo coloco Aquí un 1 Y por eso es La clave de Puedes cancelar Pero no olvidarte de esto Si yo coloco Ahí un 1 En la X 1 menos 1 Es 0 ¿Cierto o falso? Y algo entre 0 No está definido Que yo sepa ¿Sí o no? Entonces El 1 Yo no lo puedo usar Y qué casualidad Que aquí en este pedazo Por aquí No está el 1 ¿Vale? Por lo tanto Ese número Que estaría más o menos Sin escala Por aquí Yo no lo puedo usar Hay veces que la anotación La usan así ¿De acuerdo? O También hacen esto Pican esto Y lo dejan hasta aquí Y de aquí en adelante Para allá después Conclusión Que a este término Que esté interno De la solución Que está aquí Que es de menos 1 Está infinito Le tengo que quitar El número 1 Esta sería una anotación Con los Con las llaves Con las llaves Es la anotación Para denotar Números puntuales ¿Ok? Elemento por elemento Esa es la anotación Del conjunto Con paréntesis Es para denotar Un intervalo De valores ¿Ok? Un conjunto de valores Esta es una manera De escribir la solución Del ejercicio La otra Esa es lo siguiente Mira Desde el menos 1 Hasta 1 Desde el menos 1 Hasta el 1 Abierto los dos Porque el 1 No lo puedo usar Es este intervalo Lo vemos Y después Agarro del 1 Al infinito Desde el 1 Hasta el infinito Positivo Abierto también Y por lo tanto Hago la unión Tú con la unión Lo estás haciendo Despegando soluciones Por lo tanto Este sería un intervalo Este sería otro Esto y esto Son dos maneras En principio De escribir La solución Del ejercicio Hay más No son las únicas ¿Ok? Lo que estamos Tras la partecita Donde dijiste Que X al cuadrado Menos 1 Al H1 al cuadrado No Ah, aquí Ajá Voy a ahorrar Este momentito Después de hacer La distributiva Acá Blablabla Quedó X al cuadrado Menos 1 Tú lo que estás buscando Es factorizar esto Por tener potencia 2 A1 Necesitas una multiplicación De términos Que te genere La potencia 2 Tú dices Bueno Puedo factorizarla Haciendo esto X al cuadrado Más 0X Menos 1 Este sería este término 0X es 0 A1 B0 Y C-1 Si te vas por la resolvente Consigue las raíces Que son 1 y menos 1 ¿Ok? Pero En vez de hacerlo De esa manera Tú dices Bueno X al cuadrado Menos 1 Es una expresión Que si yo le coloco 1 al cuadrado Sigue siendo lo mismo Porque 1 al cuadrado Sigue siendo 1 Y esto por álgebra Tú tienes que La diferencia De los cuadrados De dos valores Es La suma Por La diferencia De donde está la clave De conectar álgebra Con factorización Los productos notables Con la factorización Perdón Porque al final Todo es álgebra ¿Si? Ahora Al darte cuenta Que tienes A al cuadrado Menos B al cuadrado Te puedes ir directo A que esto De forma factorizada Es a más B Por a menos B X más 1 Por x menos 1 Entonces Este término Que está aquí Está al cuadrado O no Está aquí Que de hecho Si te das cuenta La raíz de esta La raíz de esta Es menos 1 Pero lo que pongo aquí Que se hace 0 Y la raíz de esta Es 1 positivo Y están las dos raíces Que tienen por la resolvente También Entonces Por cualquier lado La factorización De este término Que está aquí Que es el resultado De todo esto Que está aquí arriba Es X más 1 Por x menos 1 ¿Si? Por eso la verdad Más explicación Por eso aquí Quitamos esto Y como lo necesitas Factorizado Tú colocas X más 1 Por x menos 1 ¿De acuerdo? Y por ello Aquí Al tú cancelar El x menos 1 Con el x menos 1 Que es un mecanismo Que estamos acostumbrados De ecuaciones Allá Decido que te funciona Porque tú estás buscando Un solo valor Que te satisface La ecuación En una ecuación Que si yo pongo Que un igual Se cancelan Y x más 1 Igual a 0 X igual a menos 1 ¡Pum! Un solo resultado Pero como estás buscando Un conjunto De valores X mayor que menos 1 Están pendientes De esto X mayor que menos 1 Todos los valores Están de este lado Y ahí está metido El número Que me hace cero El denominador Entonces Siempre tener presente El ejercicio inicial ¿Ok? En otras palabras Mi recomendación Es Agarrar el ejercicio inicial Y escribir así Casi que con luces de neón ¿Cuáles son los valores Que anulan el denominador? Por ejemplo Este panel No lo puede usar Jamás Así esté en la solución Del ejercicio Tener esto presente Para que al tenerlo En el gráfico Quitarlo ¿De acuerdo? Entonces son T Son cositas ahí Que hay que tener claro ¿Quedo aclarar eso? 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 ¿Quedo aclarar eso?